El Instituto Nacional Electoral, INE, dio a conocer los resultados de la primera semana de la captación de firmas para una candidatura independiente, y a los aspirantes presidenciables no les fue nada bien. En promedio, los postulantes deberán de reunir al menos 7.221 firmas por día, es decir, 50.547 por semana. Desde el pasado 16 de octubre, el INE dio pie a la búsqueda de rúbricas para los aspirantes a una candidatura independiente, poniendo como fecha límite el 12 de febrero del año entrante. Además de Rodríguez Izabala, en representación del Congreso Nacional Indígena y del Ejército Zapatista Liberación Nacional, la ciudadana María de Jesús Patricio Martínez, también aspira a una candidatura a la presidencia y hasta el corte de la primera semana ha reunido 4.734 firmas. También, el periodista Pedro Ferris de Con, quien reunió 2.214 firmas durante los primeros siete días. Con información de Pamela Villanueva y Félix Córdoba, para ABC Noticias.